Muy buenas tardes tengan todos ustedes. En este momento va a ser su ingreso a nuestro auditorio el doctor Pedro Cotillo Segarra, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, acompañado por la doctora Rebeca Arias, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas y el doctor Javier Rojas, coordinador de este programa que estamos iniciando el día de hoy. Adelante por favor. Distinguidas autoridades y personalidades, señores embajadores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les reiteramos nuestro saludo cordial y fraterno y nuestra bienvenida a este inicio del programa de Relaciones Internacionales a cargo de embajadas y organismos internacionales acreditados en el Perú. Voy a invitar inicialmente a hacer uso de la palabra al doctor Javier Rojas, coordinador del presente programa. Doctor Pedro Cotillo, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, excelentísima señora Rebeca Arias, coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú y representante residente del PNUD. Excelentísimo señor Mambret Bora, embajador extraordinario y plenipotenzario de la República de la India. Excelentísimo señor Jean-Jegg Boss, embajador extraordinario y plenipotenzario de la República Francesa. Excelentísimo señor Carlos Alfredo Lazzari Teixeira, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Federativa de Brasil. Doctor Renato Poma, agregado cultural de la Embajada de la República Italiana y director del Instituto Italiano de Cultura. Señor Wang Yeng, consejero de la Embajada de la República Popular de China. Señores representantes de las Embajadas de Reino Unido de Marruecos y representantes de la Embajada de Estados Unidos. Doctora Antonia Castro Rodríguez, vicerectora académica. Doctor Bernardino Ramírez Bautista, vicerector de Investigaciones. Doctor José Niño Montero, secretario general de la Universidad. Doctora, para nosotros el día de hoy es un día muy especial, pues vamos a iniciar un programa internacional de Relaciones Internacionales. Este programa nace a iniciativa del doctor Pedro Cotillo. En una de las tardes donde estábamos trabajando el equipo de Innovación y Creatividad Educativa, el doctor Cotillo nos dice, hay algo en San Marcos que no hemos hecho hace mucho tiempo. Hacer un programa internacional a cargo única y exclusivamente de Embajadas y organismos internacionales. Y es así como se planificó, se organizó y hoy día se ejecuta este programa. Este programa va a durar aproximadamente un mes con exposiciones magistrales de las embajadas que hemos coordinado con la Cancillería. De las embajadas más importantes en el desarrollo de nuestro país. Y cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando del desarrollo del comercio exterior. Hay veces, tomamos una fotografía y después de la Segunda Guerra Mundial, esa guerra que duró más de seis años, del año 39 al 45, nos encontramos con un mundo donde habían intervenido más de 70 países ejércitos. Un mundo destruido, economías devastadas y se inicia la reconquista del mundo a través de la creación de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de las Naciones Unidas. Por eso, ese gran estudioso de la integración, Bela Balaza, dice, la integración comienza después de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso este curso importante para nosotros, dedicados a la docencia, a escuchar estas clases que nos van a dar los embajadores sobre aspectos importantes. Esto es un trabajo creativo y que nos va a permitir también dialogar con lo que aprendemos, conversemos, intercambiemos ideas a nuestros alumnos. Pero también quiero indicar otra cosa que es importante. El comercio exterior no se concibe si no hablamos del aspecto aduanero. Hoy día, hoy día, con el vicerrectorado académico, con la doctora Antonia Castro y con el doctor Bernardino Ramírez, estamos capacitando a los 22 superintendentes nacionales de aduana. Los gerentes centrales de aduana están capacitándose acá en San Marcos. ¿Con qué? Con un programa nuevo que se llama el programa PICAR. El programa PICAR es un programa que va a entrar el próximo año y que la Organización de Estados Americanos lo está indicando como algo obligatorio. Por eso, la formación de formadores se inicia acá, con los superintendentes, un programa que lo vamos a terminar en enero. Y así estamos trabajando en una serie de aspectos porque nuestra universidad es la universidad que va a la vanguardia del conocimiento. Hablar del Perú, mis queridos y estimados embajadores, es hablar de San Marcos. Y cuando uno habla de San Marcos, es hablar del Perú. Yo quiero agradecer la presencia de tan distinguidos embajadores que son los que representan a la parte evolutiva y de desarrollo del Perú. No se podría hablar en el desarrollo del Perú si no mencionamos a la India, si no mencionamos a Brasil, si no mencionamos a China, si no mencionamos a Francia, si no mencionamos a Estados Unidos. Es decir, las embajadas más importantes están hoy día con San Marcos. Y también explicarles a ustedes que San Marcos es el semillero de los futuros gestores del cambio. El Perú viene en un crecimiento sostenido del año 2004, 96 meses de crecimiento. ¿Y este crecimiento a qué se debe? Se debe única y exclusivamente a lo que es el comercio exterior. Por eso, yo no quiero ahondar más y terminar estas breves palabras parafraseando una frase muy importante de un poeta peruano, César Vallejos. Estimados hermanos, hay muchísimo por hacer. Muchas gracias. Distinguidos invitados, las palabras del doctor Pedro Cotillo Segarra, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien declarará oficialmente inaugurado este evento. Gracias. Buenas tardes con todos. Señora doctora Rebeca Arias, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas y representante residente del PNU. Señor Carlos Alfredo Lázari Teixeira, excelentísimo embajador de la República Federativa de Brasil. Señor Jean-Jacques Boussou, excelentísimo embajador de la República Francesa. Señor Manpreet Bogra, excelentísimo embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de la India. Señor Yang Wei, consejero de la Embajada de la República Popular China. Señores representantes del Cuerpo Diplomático de Estados Unidos y del Reino de Marruecos. Doctora Antonia Castro, vicerectora académica. Doctor Bernardino Ramírez, vicerector de investigación. Señoras y señores decanos de las diferentes facultades que nos acompañan. Doctor Javier Rojas, director del Programa Internacional de Formación en Excelencia Gerencial, premio Amartía Sen, y asesor del rectorado. distinguidas autoridades y personalidades, señores docentes, señores estudiantes, señoritas, señoras y señores. Permítanme, antes que nada, expresar mi profundo agradecimiento a la señora Rebeca Arias y a cada uno de ustedes, señores embajadores, que a pesar de sus recargadas agendas laborales, han aceptado tan gentilmente brindarnos su valioso tiempo e invalorable experiencia y conocimientos. Y a los señores decanos y autoridades, también mi agradecimiento por respaldar esta iniciativa. El esfuerzo conjunto, entusiasmo y empeños de todos es lo que ha hecho posible que por primera vez en esta cuatricentenaria Casa Superior de Estudios se realice un programa de relaciones internacionales con las características del que hoy vamos a inaugurar y que durante su desarrollo nos permitirá analizar y reflexionar sobre los temas de interculturalidad, mercados inclusivos, energía, medio ambiente, responsabilidad social empresarial y el desarrollo de cada uno de nuestros países y de nuestras comunidades. desde los primeros días de esta nueva gestión rectoral hemos asumido la tarea de enfrentar responsablemente el desafío intercultural inspirados en José Antonio Encinas quien a inicios de la década de los 30 sostenía que lo más altante que hay en el Perú es lo heterogéneo desde su aspecto físico hasta su estructura social así como en José María Arguedas que en su discurso yo no soy un aculturado nos decía yo soy un peruano que orgullosamente como un demonio feliz habla en cristiano y en indio en español y en quechua y yo podría adicionar también en italiano somos un país plurietnico multicultural plurilingüe y muy heterogéneo en el que coexisten varios pueblos cada uno con sus propias características cosmovisiones y expectativas por ello reconocemos que la interculturalidad constituye un componente central de nuestra estructura social y que su práctica contribuye a potenciar el valor social de los pueblos y a lograr el equilibrio necesario para conducirnos hacia una consistencia de respeto mutuo sin conflictos y con nuevos espacios políticos económicos y sociales que faciliten el desarrollo integral de nuestro país los mercados inclusivos concepto divulgado principalmente por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo igual que los conceptos de microcrédito microseguro etc cada día adquieren más importancia debido a la alarmante situación de pobreza extrema y desnutrición que soportan amplios sectores de la población mundial sobre todo ahora que ya somos más de 7 mil millones de habitantes por esta razón es que desde hace muy pocos años las empresas comenzaron a ver a los segmentos pobres aquellos denominados debajo de la pirámide como potenciales consumidores con capacidad adquisitiva agregada y a pensar seriamente en cómo brindar productos y servicios que solucionen los problemas cotidianos de sus hogares la energía por su evidente escasez se ha convertido en uno de los más importantes temas a nivel mundial y nos obliga a centrar nuestra atención en la explotación responsable de las abundantes fuentes de energía que se encuentran ignoradas en nuestros territorios así la biomasa las plantas y animales la materia orgánica renovable de la tierra la energía del sol los vientos etcétera se han convertido en elementos de gran importancia para el sostenimiento de la vida en el planeta y cubrir esta necesidad usando lo que se denomina como energías limpias al constatar el indiscutible impacto del medio ambiente en nuestra economía y en la creación de nuevas tecnologías que amortiguan la producción de anidrío carbónico la preocupación por generar nuevas fuentes alternativas a los hidrocarburos y al carbón menos contaminantes y menos dependientes de una energía cada vez más cara forma parte de nuestra vida cotidiana estamos obligados a gestionarlo responsablemente en pro de una tierra que debemos mantener y cuidar como hábitat saludable para las futuras generaciones la importancia de la responsabilidad social y empresarial es cada vez más reconocida como forma de hacer negocio y estilo de vida como una gran y verdadera generadora de cambio y en cuanto al desarrollo de cada uno de nuestros países es urgente mejorar la productividad e invertir en capital humano y físico en educación salud ciencia y tecnología además de equipos y maquinaria nuestra economía debe satisfacer con equidad las necesidades individuales y colectivas de la población manteniéndose sin problemas con estabilidad política seguridad y brindando iguales oportunidades de acceso a los beneficios del desarrollo a todos los habitantes del planeta por lo expuesto y reiterándoles mi agradecimiento doy por inaugurado este primer programa de relaciones internacionales expresándole que mi aspiración es que sus conclusiones se constituyan en una de las importantes contribuciones que esta universidad está decidida a brindar al país para una proactiva formulación de políticas públicas coherentes con las exigencias de nuestro tiempo y realidad en tal sentido les renuevo mi compromiso de no escatimar esfuerzo alguno para que San Marcos continúe fortaleciendo el natural liderazgo que le corresponde por vocación por historia y por capacidad en la construcción de un proceso sostenido de desarrollo nacional no olvidaremos que esta universidad es de todas y todos los peruanos y que una nación exitosa es obra de todos los miembros esto es lo que el país espera y exige de nosotros por lo tanto antes de darle las gracias reitero la inauguración de este primer programa de relaciones internacionales cuya propuesta además es de que permanentemente se realicen en esta universidad y que sea denominado foro internacional permanente de la universidad nacional mayor de San Marcos muchas gracias habiéndose declarado por parte del señor rector oficialmente inaugurado nuestro programa pasamos entonces a la primera exposición del mismo ella está a cargo de la doctora Rebeca Arias coordinadora residente del sistema de Naciones Unidas y representante residente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo muchas gracias buenas tardes señor rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos doctor Pedro Cotillo doctor Javier Rojas director del programa excelencia gerencial distinguidos embajadores del Brasil de Francia de la India estimados miembros del cuerpo diplomático que nos acompañen estimados docentes de la universidad de San Marcos y de otras universidades invitados e invitadas especiales estudiantes señoras y señores es para mi un honor estar acá en esta casa de estudios histórica ya que esta es la primera universidad no de América porque la primera me dicen que es la de Santo Domingo pero vamos a decir la segunda pero en Suramérica sería la primera verdad entonces es realmente un gusto estar acá de nuevo con ustedes ya que esta no es la primera vez que estoy acá agradezco la invitación y felicito al rector por esta iniciativa de desarrollar esta cátedra de relaciones internacionales con participación de las embajadas de los organismos internacionales creo yo que esta es una excelente oportunidad para por un lado dar a conocer el trabajo de los distintos organismos internacionales y también dar a conocer nuestros análisis sobre la situación del desarrollo del país en esta oportunidad yo haré una presentación sobre los avances que ha alcanzado el Perú con respecto a los objetivos de desarrollo del milenio como ustedes saben los objetivos de desarrollo del milenio fueron adoptados en el año 2000 durante la asamblea general de naciones unidas de ese año donde casi 190 países se comprometieron a alcanzar estos objetivos en el año 2015 bueno entonces empecé mencionando sobre los objetivos de desarrollo del milenio la declaración del milenio que se adoptó como les dije en el año 2000 después de la declaración del milenio también ha habido otros eventos de gran relevancia a nivel internacional como fue la declaración de Monterrey en el año 2001 sobre el financiamiento para el desarrollo donde todos los países también se comprometieron a aumentar su cooperación para contribuir al desarrollo de los países menos adelantados posteriormente en el año 2005 también se adoptó la declaración de París con el objetivo de lograr una mayor un mayor impacto y mayor eficacia de la cooperación para el desarrollo y por supuesto también bueno Naciones Unidas ha estado inmerso en un proceso de reforma desde hace varios años pero por supuesto que aún desde antes de ese proceso de reformas Naciones Unidas ha tenido como prioridad como seguramente ustedes ya saben promover la paz la seguridad el desarme a nivel mundial así como también promover los derechos humanos enfrentar el cambio climático contribuir a gestionar la crisis financiera la crisis económica internacional y contribuir a alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio para lograr esto Naciones Unidas trabaja con los países y en muchos de los países donde tenemos programas de cooperación trabajamos a través de un instrumento que denominamos el marco de Naciones Unidas de Asistencia para el Desarrollo UNDAF que es donde se definen las prioridades en acuerdo con el gobierno y con otros actores del desarrollo en los países así definimos nuestra cooperación en los países de acuerdo a nuestras ventajas comparativas y de acuerdo a esas prioridades nacionales siempre buscando que nuestra cooperación tenga coherencia y buscando que también esta cooperación tenga el impacto deseado así como también que se brinde con eficiencia con calidad y con efectividad nuestro ciclo de programación también son importantes actualmente estamos este año concluyendo un ciclo de cooperación con Perú en este año 2011 y vamos a iniciar un nuevo ciclo para el periodo 2012-2016 en este ciclo de cooperación es donde se definen las áreas prioritarias en las que vamos a estar cooperando con el país actualmente tenemos en Perú 19 agencias fondos y programas y trabajamos con muchas instituciones del estado tanto a nivel nacional como a nivel regional y a nivel local así como también trabajamos con organizaciones de la sociedad civil y con otros socios del desarrollo uno de los grandes objetivos de la cooperación de Naciones Unidas en Perú actualmente es alcanzar contribuir a que el país alcance los objetivos de desarrollo del milenio en el año 2015 después vamos a ver los progresos que el país ha realizado con respecto a los objetivos del milenio quisiera mencionar en este punto las cuatro áreas o las cinco áreas de cooperación en las que Naciones Unidas se enfocará en los próximos cinco años en Perú primero es contribuir a promover un desarrollo económico inclusivo y con empleo decente la segunda área es el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática la tercera área se refiere a la protección social y el acceso a servicios sociales básicos la cuarta área tiene que ver con la gestión del medio ambiente cambio climático y la gestión de riesgo de desastres y la quinta la protección del patrimonio cultural como enfoques transversales debemos adoptar en nuestro marco de planificación y programación el enfoque de derechos humanos el enfoque de equidad de género el enfoque de fortalecimiento de capacidades el enfoque de sostenibilidad ambiental también este es un enfoque que tenemos que incorporar en toda nuestra planificación y programación es importante mencionar también que Perú ya es un país que alcanzó un estatus de país de renta media alta por lo cual cada vez los flujos de cooperación internacional para Perú se han ido reduciendo a través de los años puesto que Perú pues ha tenido un crecimiento económico muy importante en los últimos años y su ingreso per cápita ha aumentado también bueno ahora vamos a entrar a lo que son los objetivos de desarrollo del milenio perdón estoy adelantándome bueno ya habíamos mencionado los objetivos de desarrollo del milenio de donde provienen de la cumbre del milenio del año 2000 eso es parte del contexto ahora antes de entrar a presentar los avances que ha tenido Perú es importante mencionar que Perú es un país de muchos contrastes ya que Perú es uno de los países más megadiversos en el mundo está entre los diez primeros países en el mundo con respecto a biodiversidad también estamos hablando de que Perú es un país que tiene una gran diversidad cultural y por supuesto mucha riqueza verdad riqueza mineral también sin embargo Perú es un país donde ha privado por muchos años el centralismo y por supuesto el país es caracterizado por desigualdades desigualdad en la distribución del ingreso desigualdad también territorial desigualdad por razones de género por razones de etnia etcétera y Perú también es un país que se caracteriza por una alta dispersión poblacional esta dispersión poblacional se muestra en el hecho de que tenemos más de 98 mil poblados en el país que tienen el país tiene más de 98 mil poblados pero de esos 61 mil 400 tienen menos de 50 habitantes es decir tiene un promedio de 11 habitantes eso es un gran desafío para un país brindar servicios o acercar el estado a esas poblaciones y también otro aspecto importante que hay que mencionar es la vulnerabilidad que tiene Perú al cambio climático siguiente por favor bueno decíamos que Perú es uno de los países más vulnerable frente al cambio climático y uno de los algunos de los aspectos que tienen que ver con esta vulnerabilidad está en el hecho de que cómo se distribuye el recurso hídrico en Perú el 90% de la población en Perú vive en zonas áridas o semiáridas en la costa como ustedes saben es donde se concentra más del 60% de la población peruana en donde solamente se concentra el 2% de la producción de agua es decir que la mayor producción de agua está en otras zonas pero en zonas menos pobladas también otra vulnerabilidad al cambio climático es la fragilidad de los ecosistemas montañosos en Perú sabemos que Perú la la desglaciación que está afectando los glaciares en la región andina es muy importante se estima que los glaciares ceden un promedio de 20 metros por año y esto tendrá unas implicaciones muy importantes en términos de la disponibilidad de agua a futuro también debemos mencionar bueno que el país tiene amplias zonas que están expuestas a inundaciones a fequillas es decir amenazas de desastres naturales y otro aspecto que muestra la vulnerabilidad al cambio climático es el hecho de que las actividades económicas en el país son altamente dependientes del clima actividades como la agricultura la pesca la energía y había mencionado antes pues la desigualdad y la pobreza que afecta al país así también podemos mencionar una débil institucionalidad para enfrentar los retos o los impactos del cambio climático bueno acá lo que se muestra en esta tabla son los progresos de los países para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio para el año 2010 ahí vemos la tercera columna de derecha e izquierda corresponde a América Latina y el Caribe y vemos que bueno las barras en amarillo indican que ha habido un progreso pero ha sido insuficiente así que ven que en varios objetivos como el de la erradicación de la pobreza y el hambre América Latina en promedio todavía no ha logrado esa meta igual podemos decir con lo que respecta a la educación primaria universal está en amarillo todavía no ha alcanzado esa meta la pobreza la promoción de la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres ahí estamos cerca en muchos países ya se ha alcanzado en otros está cerca ahí está en verde y así vemos siguiente por favor también en otras metas comparado esa es una comparación de América Latina con otras regiones del mundo entonces en general podríamos decir que América Latina ha hecho progresos en varias metas pero insuficientes todavía le falta para llegar a la meta que se ha propuesto al año 2015 solo en algunas áreas se han alcanzado algunas metas siguiente por favor y aquí comparamos Perú con los demás países de América Latina y veremos que Perú comparado con América Latina pues ya ha alcanzado algunas metas y está cerca de alcanzar otras metas siguiente por favor bueno ahora vamos a ver los datos específicos para Perú en cuanto al progreso hacia los objetivos de desarrollo del milenio el primer objetivo de desarrollo del milenio como ustedes saben es la erradicación de la pobreza extrema y el hambre el objetivo que se había propuesto Perú para el año 2015 era de reducir la pobreza extrema a 11.5% ese objetivo ya se alcanzó ya para este año el porcentaje es de 9.8% es decir menos de 10% de la población peruana está viviendo en extrema pobreza y en cuanto a la tasa de pobreza total está muy cerca Perú de alcanzarla porque la meta era llegar al 27.3% actualmente Perú ya está en un 31% pero como faltan todavía 3 años entonces es muy altamente probable que Perú alcanzará esta meta de reducción de la pobreza total y yo pienso que la va a superar esperamos que la supere siguiente por favor en cuanto a la educación primaria universal está muy cerca también Perú de alcanzar la tasa neta de matrícula al 100% en estudiantes de 6 a 11 años está en un 96.8% bueno en realidad estas tasas se mueven mucho más lentamente que las tasas de pobreza entonces hay que hacer un esfuerzo mayor para llegar al 100% otras tasas que son importantes es como la siguiente la tasa de conclusión de educación primaria de la población de 12 a 14 años aproximadamente el 78% de los estudiantes termina la educación primaria a la edad de 12 a 14 años la tasa hay una tasa mayor de conclusión pero ya es una edad mayor no de 15 a 19 años por eso digamos que no debería ser lo normal y ahí estamos en un 95% luego en cuanto a la promoción de la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer vemos que ahí prácticamente podríamos decir que se ha alcanzado la paridad de género es decir la relación entre niñas y niños en la matrícula tanto en educación primaria secundaria y educación superior está casi uno a uno entonces ya esa meta prácticamente se ha logrado donde todavía la meta está muy lejos es en la proporción de mujeres empleadas en el sector no agrícola que es un 36% o sea la meta es de llegar pues a un 50% en cuanto a la proporción de mujeres en los procesos puestos ocupados por mujeres en procesos electorales parlamentarios el dato este es para 2006-2011 29% pero en la elección del 2011 también tenemos una proporción similar es decir menos al 30% o sea que la meta es llegar al 50% estamos lejos todavía y hay un indicador que es importante que es el tema de la violencia contra las mujeres que lo verán muy abajo ahí verán que más del 68% de las mujeres peruanas han sufrido violencia psicológica y violencia física casi un 39% estos son indicadores muy importantes porque muestran la situación de discriminación y desigualdad en que muchas veces viven las mujeres y por los cuales son víctimas de violencia en cuanto a la meta de reducir la mortalidad infantil siguiente por favor el Perú prácticamente ya alcanzó esta meta porque el objetivo era llegar al 2015 con 19 por cada mil nacidos vivos actualmente estamos en 20 es decir casi ya se alcanzó esa meta y también en la tasa de mortalidad de la niña es igual 26 era la meta ahora está el país en 26 en donde hay todavía una gran brecha por cerrar es en el tema de la salud materna todavía la mortalidad materna está muy alta 103 esto es 103 por cada 100 mil nacimientos el objetivo o la meta era llegar a 66 por cada 100 mil nacimientos siguiente por favor en cuanto al combate al VIH SIDA el paludismo y otras enfermedades Perú ha mantenido la prevalencia de personas viviendo con VIH SIDA entre 15 y 24 años en 1% sin embargo tengo que decir que en ciertos grupos de la población que son los que consideramos grupos altamente vulnerables como grupos vamos a decir que tienen otra orientación sexual como hombres que tienen sexo con hombres transexuales etcétera en estos grupos la prevalencia es mucho más alta puede llegar al 10% en algunos casos mucho más todavía entonces luego vemos también la proporción de la población que es portadora del VIH y que tiene acceso a medicamentos antirretrovirales bueno el objetivo ahí es que el 100% de la población tenga acceso a tratamiento pero actualmente solamente el 73% lo tiene bueno pasamos a la siguiente por favor en cuanto a la sostenibilidad ambiental que es el séptimo objetivo del milenio garantizar la sostenibilidad ambiental aquí tenemos una serie de metas como por ejemplo las emisiones de dióxido de carbono per cápita en realidad Perú en toda América Latina los países tienen unas emisiones de dióxido de carbono per cápita muy bajos comparados con los países desarrollados o sea Perú tiene 3.8 toneladas métricas por persona Estados Unidos tiene 20 China y otros países europeos también tienen cerca de 20 eso quiere decir pues que estos países están contribuyendo mucho más al cambio climático al calentamiento global entonces Perú digo está todavía en un nivel bajo luego hay otros indicadores interesantes aquí que vale la pena mencionar por ejemplo el de la superficie cubierta por bosques actualmente está 53% pero acá quiero mencionar un dato importante también que Perú pierde cada año 150.000 hectáreas de bosques por deforestación en la Amazonía y en otras zonas entonces si el país no protege sus recursos naturales la superficie cubierta por bosques en vez de aumentar va a disminuir ¿verdad? y de manera acelerada luego bueno hay también la proporción de áreas terrestres y marinas protegidas del 14% luego tenemos la población con acceso a fuentes mejoradas de agua en zonas urbanas y rurales es un 74% bueno el objetivo siempre llegará al 100% pero esto es bien difícil como les decía sobre todo para llevar agua potable a las zonas rurales o también servicios de saneamiento que está en un nivel similar 75% aproximadamente y luego tenemos la proporción de la población urbana que vive en Tugurios 49% esto es muy alto también ¿verdad? y finalmente en la parte de abajo la última meta que es fomentar una alianza mundial para el desarrollo acá hay algunos indicadores como por ejemplo la población con hogares en hogares con telefonía fija solamente es el 33% pero los hogares con teléfono celular si es bastante alto 71% hogares con tenencia de computadoras personales 22% y hogares con internet con acceso a internet apenas el 11% está bastante bajo todavía bueno esos son algunos de los indicadores que muestran los avances que ha tenido Perú con respecto a los objetivos de desarrollo del milenio pero esos son promedios nacionales y nosotros hemos dicho siempre que los promedios esconden las desigualdades y ahí vamos a ver por qué vamos bueno acá esto está un poco oscuro acá solamente quiero mostrar con la línea blanca el coeficiente de Gini que es el que muestra las desigualdades mientras más se acerca a uno más desigual es el país eso muestra el coeficiente de Gini mide la distribución del ingreso mientras menos más se acerca a cero perdón mientras más se acerca a uno más alta la desigualdad y mientras más se acerca a cero más baja la desigualdad entonces Perú como ustedes pueden ver ahí son cuatro países los que tenemos en la parte izquierda de arriba es Bolivia luego en la parte izquierda de abajo Ecuador en la parte derecha arriba es Colombia y en la parte derecha abajo es Perú Perú es el país que más ha reducido la desigualdad en los últimos 15 años comparándolo con la región andina y Colombia pues Colombia no ha bajado la desigualdad entonces ahí veremos en la siguiente tabla veremos los países cómo está América Latina en cuanto a la desigualdad América Latina ustedes seguramente saben que es la región más desigual del mundo del mundo entonces en promedio América Latina tiene una desigualdad de casi 51 como les dije mientras más se acerca a uno más alta la desigualdad en cambio si lo comparamos con la Unión Europea la Unión Europea es 31 el índice del coeficiente de Gini Estados Unidos es 41 todavía un poco alto pero mucho más bajo que América Latina Japón tiene 38 su índice de desigualdad del coeficiente de Gini Perú tiene 47 casi 47 su índice de desigualdad medido por el coeficiente de Gini está un poquito por debajo del promedio de América Latina no está entre los países más desiguales pero tampoco está entre los menos desiguales los menos desiguales en realidad son Venezuela Argentina Uruguay etcétera siguiente por favor bueno ahorita quería mostrarles algunos datos comparando la pobreza rural urbana solamente para que vean como las desigualdades se expresan de manera territorial también ¿no? la barra amarilla indica la pobreza en las zonas rurales y eso va desde el año 2001 hasta el 2010 la barra azul es la pobreza urbana ustedes fíjense que la pobreza rural más que duplica la pobreza en las zonas urbanas entonces ahí vemos esa gran desigualdad territorial ¿verdad? alta concentración de la pobreza en las zonas rurales en promedio el 54% de la población rural vive en situación de pobreza mientras que en las zonas urbanas es aproximadamente el 19% y en la gráfica de abajo vemos también por área de residencia la pobreza extrema de manera similar vemos que la pobreza extrema por ejemplo para el último año que está el dato que es 2010 en las zonas rurales el 23% de la población vive en extrema pobreza y en las zonas urbanas el 2.5% vean ustedes la gran discrepancia bueno siguiente por favor si vemos la incidencia de la pobreza según regiones naturales es decir comparando la costa con la sierra con la selva vemos que bueno en la barra amarilla pueden ver la pobreza en la costa es la más baja de todas la barra verde es la pobreza en la selva es la que le sigue en pobreza y la última es la barra roja que es la pobreza en la sierra ahí vemos que la pobreza en la sierra es más alta que en todas las otras regiones en Perú viéndolo como les decía de acuerdo a las regiones naturales igual pasa con la pobreza extrema en la gráfica de abajo siempre vemos que la pobreza extrema también en la zona de la sierra es mucho más alta que en la zona de la costa y un poquito más alta que en la zona de la selva siguiente por favor acá esta es una gráfica que muestra la pobreza la incidencia de la pobreza por departamentos o regiones ustedes saben que aquí tenemos 25 regiones entonces los primeros tres que están arriba las barras naranja color naranja más intenso tenemos ahí los cinco departamentos o regiones más pobres de Perú el primer lugar está Huancabelica luego Apurima Huánuco Puno y Ayacucho después le siguen Amazonas Cusco Loreto etcétera y los menos pobres están abajo que son Ica Lima Tacna y Moquegua Arequipa esas son las regiones menos pobres del país siguiente por favor igual pasa los mismos departamentos o regiones también exhiben los mismos la misma situación de pobreza extrema los cinco primeros departamentos que mencioné también tienen los índices de pobreza extrema más altos Huancabelica Huánuco Apurima Ayacucho y Puno y los menos los que tienen la incidencia de pobreza extrema menor son los tres de abajo Lima Tumbes e Ica siguiente por favor bueno si lo vemos de acuerdo a los niveles de educación de 15 años y más de edad por condición de pobreza también vemos que por supuesto que a mayor educación la población pues los niveles de pobreza son menores ¿verdad? entonces las personas que tienen educación superior tienden a tener índices de pobreza más bajos y los que solamente tienen primaria pues tienden a tener índices de pobreza más altos siguiente por favor aquí queremos comparar la pobreza y la pobreza extrema por jefe de hogar es decir cuando el jefe de hogar es una mujer por lo general los índices de pobreza total y pobreza extrema son más altos ahí vemos el índice de pobreza de los hogares encabezados por mujeres se muestra con la barra roja y los hogares encabezados por hombres con la barra azul entonces ahí ustedes ven la diferencia siempre en todos los casos los hogares encabezados por mujeres exiden índices de pobreza más altos que los hogares encabezados por hombres siguiente por favor también queríamos mostrar esta gráfica para que ustedes vean que de acuerdo a la lengua materna podemos ver esas disparidades las personas cuya lengua materna no es el castellano tienden a tener también índices de pobreza tanto pobreza total como pobreza extrema más altos ahí vemos los abajo bueno la barra amarilla indica la pobreza total y la barra roja pobreza extrema y ahí ven ustedes las personas que hablan castellano son los que tienen los índices de pobreza más bajos tanto pobreza extrema como pobreza total y las personas que tienen una lengua amazónica son las que tienen los índices de pobreza más altos llegando en algunos casos hasta el 81% como pueden ver ahí igual pasa con las otras lenguas aymara quechua siguiente por favor bueno acá lo que mostramos es también de nuevo la desigualdad en el ingreso en donde el promedio del ingreso per cápita del desil más rico es 24 veces más alto que el del desil más pobre siguiente desnutrición infantil también acá vemos que lo que mostramos acá es el porcentaje de desnutrición crónica en niños menores de 5 años es muy claro que mientras más pobres son las familias los índices de desnutrición son más altos ahí vemos los índices llegan hasta un 37% de niños con desnutrición crónica mientras que en las poblaciones menos pobres no alcanza al 3% eso a nivel nacional ahora en las zonas igual pasa si hacemos la comparación urbano-rural mientras que si ustedes ven el promedio el índice de desnutrición crónica es 18% por eso decimos que de nuevo los promedios pues tienden a esconder esas desigualdades siguiente por favor en cuanto a la educación también si bien la tasa de matrícula en primaria como mencionamos antes está cerca de la meta al año 2015 hay grandes retos en cuanto a la educación en lo que tiene que ver la calidad educativa y la cobertura en educación a nivel de educación inicial y a nivel de educación secundaria también existen desigualdades entre áreas geográficas y grupos de población lo cual dificulta que se alcance el objetivo del milenio 2 con equidad siguiente por favor bueno acá es más una muestra del tema de que hablábamos antes de género la violencia contra las mujeres que sigue siendo alta ahí ven como la violencia está afectando a las mujeres en las distintas regiones del país en la selva en la sierra en la costa en Lima en todos los casos entre el 35 y el 42% de mujeres ha sufrido de algún tipo de violencia siguiente por favor salud infantil bueno acá estamos mostrando la tasa de mortalidad neonatal y la tasa de mortalidad infantil lo que está en verde son las zonas donde prácticamente ya se ha alcanzado la meta quiere decir gran parte del país como mencionamos antes lo que está en rojo es donde todavía la meta no se ha alcanzado siguiente salud materna bueno igual las áreas sombreadas en verde en el mapa son las zonas donde las tasas de mortalidad materna son más bajas y donde ya se logró la meta del milenio las zonas del mapa en rojo son las zonas donde las tasas todavía son muy altas y no se ha logrado y las amarillas donde hay progreso pero todavía no se ha llegado a la meta un aspecto importante a mencionar acá es el tema del embarazo adolescente aquí podemos decir que esta es una problemática importante ya que una de cada cinco adolescentes indígenas es decir jóvenes entre 15 y 20 años han experimentado la maternidad esto es muy alto a nivel nacional tenemos un promedio del 22% de adolescentes que han experimentado la maternidad y también otro aspecto importante es que la maternidad es más frecuente entre las adolescentes de las zonas amazónicas en cuanto al VIH-Sida también se presentan muchos casos entre la población joven si ustedes ven los tramos de edad donde más casos de VIH-Sida se presentan está entre los entre los 20 y los 35 años ahora las personas que ya a esa edad tienen VIH-Sida quiere decir que lo adquirieron antes todavía cuando eran adolescentes así que esta es una problemática muy importante para por lo cual se necesita reducir la incidencia del VIH entre la población joven siguiente agua potable y saneamiento también se ha avanzado mucho sin embargo todavía tenemos casi 2 millones y medio de viviendas que aún no tienen agua y desagüe y solamente el 62% de viviendas cuenta con el servicio de agua y desagüe tenemos los casos extremos que en Lima mientras en Lima casi el 83% de las viviendas cuentan con agua potable y saneamiento en Huancabelica que decíamos que es la región más pobre del país solamente un 20% tiene acceso a agua potable y servicios de saneamiento ahí en el mapa podíamos ver la zona verde son las zonas donde hay más servicios de agua y saneamiento y la roja donde la cobertura de agua y saneamiento es más baja siguiente por favor bueno acá tenemos otros datos esto tiene que ver más con la identidad es decir las personas que tienen DNI en general es en las provincias donde hay población cuya lengua materna no es el castellano donde hay más personas que no tienen documento de identidad siguiente por favor bueno para ir finalizando lo que podemos decir de todo de todo este análisis de todo este panorama es que si bien han habido avances en el país para alcanzar los objetivos del milenio estos avances son heterogéneos ya que todavía hay brechas muy importantes que cerrar ¿verdad? que tienen que ver mucho con las desigualdades las metas también deben entenderse como metas mínimas es decir es un punto de llegada pero no debe considerarse que ese es el fin o sea hay que ponerse metas plantearse metas más altas después también es importante mencionar el tema de la presencia del estado que es una presencia desigual en todo el territorio mientras aquí nosotros el año pasado publicamos el informe de desarrollo humano sobre y que se calculó el índice de densidad del estado y ahí se determinaba que mientras más baja es el índice de densidad del estado es decir la presencia del estado medido a través de servicios como educación salud agua electrificación etcétera mientras más baja es esa presencia más bajo el índice y por lo tanto más bajo los indicadores de desarrollo humano y al contrario mientras más alta es la presencia del estado y el índice de densidad del estado mejores son los indicadores de desarrollo humano por lo tanto es muy importante el que haya un proceso de centralización con un enfoque de prestación de servicios bueno algunas recomendaciones que queremos mencionar acá es que si bien Perú ha tenido un importante crecimiento económico en estos últimos años este crecimiento ha sido apuntalado por los altos precios de las materias primas de los minerales que Perú exporta sin embargo la economía que se basa en las exportaciones de este tipo de bienes tiene límites tanto internos como externos para su expansión y por eso es muy importante promover una mayor diversificación de la economía ya que pues en el largo plazo la diversificación de las exportaciones también es insuficiente y hay que pasar de que el eje del crecimiento o el motor del crecimiento sean solo las exportaciones el motor del crecimiento también debe ser el mercado interno el consumo doméstico también otra también hay es importante mencionar que las políticas públicas para disminuir la pobreza han sido insuficientes hay que adoptar políticas públicas para reducir la pobreza pero que sean específicas que sean integrales y que sean eficaces y estas deben tener un triple enfoque primero que las políticas deben llegar a la gente es decir a la población que verdaderamente hay que beneficiar y también que se contemplen todas las restricciones que contribuyen a perpetuar la pobreza y la desigualdad no solamente un aspecto es decir la pobreza es multidimensional y por lo tanto hay que llegar con estrategias que contemplen una serie de intervenciones que estén orientadas tanto a las restricciones de abordar las restricciones de tipo social como también las restricciones que tienen que ver con generación de ingresos generación de empleo empleo de calidad y pues por eso decimos también que es muy importante y que bueno las personas también deben ser agentes de su propio desarrollo es decir deben apropiarse de estos programas y de estas políticas no deben ser tratados como objetos ¿verdad? sino como actores de su propio desarrollo y pues muy importante romper ese círculo vicioso que es histórico de la desigualdad que viene arrastrando la América Latina bueno vamos a también es importante mencionar que para desarrollar una política siguiente por favor de Estado una política social de Estado es importante que esta política sea no sea sea menos sensible a los ciclos políticos es decir que no esté siendo afectada de manera importante por cambios políticos que también se garantice la continuidad de las políticas que han sido efectivas y luego también que no haya una variabilidad en términos de políticas específicas sino principios que toda la política social del Estado debe respetar las políticas también deberían pasar un filtro en términos de varios principios primero que se resuelva de manera eficiente y al menor costo los problemas de selección de beneficiarios segundo que se busque incentivar la inversión en activos y por ejemplo para los programas de transferencias condicionadas de efectivo como es el programa Juntos es muy importante que se vinculen a la inversión en activos productivos para que se genere capacidad y para que se generen ingresos se generen empleos de tal manera que estas personas salgan del círculo vicioso de la pobreza por sus propios medios también luego hay otras recomendaciones como por ejemplo la necesidad de articular el desarrollo económico con el desarrollo social y las políticas que estén orientadas al crecimiento económico con un enfoque de redistribución de ira sostenibilidad ambiental también y con el objetivo de cerrar esas brechas que yo mencionaba brechas para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio articular también intersectorialmente e intergubernamentalmente todas las iniciativas orientadas a reducir la pobreza y alcanzar los objetivos del milenio promover un servicio civil eficaz eficiente para que las políticas públicas tengan continuidad y se ejecuten con mayor transparencia y eficiencia y contribuir a fortalecer el proceso de descentralización fortaleciendo no solamente capacidades a nivel central sino a nivel regional y a nivel local también importante que el estado adopte un sistema intergubernamental multisectorial de protección social y de promoción para mejorar la calidad de vida con énfasis en los grupos que están en situación de mayor vulnerabilidad y exclusión y finalmente es muy importante también que las políticas que se adopten tengan un enfoque de reducción de vulnerabilidades estamos hablando de reducir las vulnerabilidades al cambio climático y en particular la reducción para la gestión de riesgo de desastres también para reducir esas vulnerabilidades importante también aumentar el gasto social en educación y en salud buscando también una mayor eficiencia y una mayor transparencia en el gasto mejorar el sistema estadístico nacional que también permita contar con información de calidad que sea oportuna para la toma de decisiones y también fortalecer los enfoques de género y de interculturalidad en el diseño de la implementación de políticas por lo que hemos hablado antes por la discriminación la desigualdad de género que existen así como también porque Perú es un país culturalmente muy diverso y por supuesto muy importante desarrollar capacidades y herramientas para promover el diálogo y prevenir conflictos y también promover la resolución pacífica de los conflictos a todos los niveles del Estado y por último también promover programas y políticas y planes con un enfoque de sostenibilidad ambiental como lo mencioné anteriormente ya que Perú es un país muy rico en recursos naturales pero si no se protegen su desarrollo humano a largo plazo estará amenazado y si esto sucede las generaciones futuras no podrán gozar de los mismos beneficios que las actuales generaciones y como decimos el desarrollo humano es un proceso de ampliación de las oportunidades de desarrollo asegurándonos que tanto las presentes como las futuras generaciones gocen de todos los beneficios del desarrollo sea económico social cultural ambiental y político muchas gracias agradecemos a la doctora Rebeca Arias por su participación les recordamos que el día viernes 11 a las 12 del día tendremos la segunda reunión en este mismo auditorio tendremos la participación del excelentísimo señor embajador extraordinario y potenciario de la república de la india Manfred Bora y también del doctor Francisco José Silva de Acevedo director de área para latinoamérica de laboratorio farmacéutico Rambasi de la india y gerente general de la subsidiaria en el perú quien abordará el tema de responsabilidad social están todos cordialmente invitados les agradecemos también su presencia y será hasta el día viernes buenas tardes aplausos